Estudia en Huracán, este 2022. El objetivo de la medicina veterinaria es la salud, bienestar, protección, reproducción animal, así como la prevención, control y erradicación de enfermedades, considerando la higiene, la seguridad alimentaria, la salud pública y la legislación veterinaria. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.